Colombia va a ser un partido complicado para los dos equipos y pues cualquiera de los dos puede meter un gol y definir el partido. Bien, al igual que Brasil tiene también buenos jugadores y pues Colombia va a ser un vencedor de este partido. Es el mundial de Colombia. El mundial lo gana Colombia. ¿Quién va a marcar? Por parte de Colombia podría ser Cuadrado, James. Brasil, gran rival obviamente, pero Colombia. Sí, a Colombia, a Colombia. Brasil pierde, tiene que perder hoy. ¡Vamos Colombia! Sí, Neymar es una figura absoluta, pero el fútbol colombiano tiene ahorita muchísimo más para aportar. Pero por ser colombiano, considero que James debería estar, digamos, mucho mejor que Neymar. James, 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 vamos a celebrar en paz. Gracias por invitarnos a buscar a Brasil, pero hoy ganamos nosotros. ¡Hoy ganamos! Yo amo Colombia, pero hoy estoy en la mitad. ¡Colombia y Brasil! ¿Quién va a ganar, señor? ¡Brasil! ¡Que nadie me olhe! ¡La verdad! ¡Vamos a jugar ahora sí! ¡Vamos a jugar ahora sí! La verdad, quedamos muy tristes. O sea, Colombia jugó, dio todo. Y ese árbitro estuvo muy comprado. O sea, en todos los partidos de Brasil se ha visto lo mismo. El árbitro ha comprado. Un partido comprado. Un partido comprado y se vio en muchas de las objeciones del árbitro. Siempre las pitaba a favor de Brasil y nunca las de Colombia las pitaba. Siempre era a favor de Brasil. Merecíamos ser campeones y merecemos ser campeones en el próximo campeonato del mundo. Colombia, felicitaciones. Felicitaciones, el arquero, James, todos ellos. Me los parabéns. Y perdimos. Nos da tristeza es por la forma como nos eliminan, que es con la mano del árbitro, no con buen fútbol, como siempre se caracterizan los brasileños. La verdad es que ese Neymar es un culo roto, es un pisionero. La verdad yo no esperaba eso. James hizo su gol, pero ese árbitro estaba comprado y no, no tengo palabras. ¿Crees que Brasil puede seguir adelante en este torneo? No. Alemania lo tumba. ¡Brasilero cagón! ¡Brasilero cagón! ¡Sos un hijo de puta, la puta madre que te parió! ¡Vamos Colombia, Brasil!